Mariano Rajoy reconocía este mediodía que aún no había llamado al nuevo líder electo del Partido Socialista. Lo llamaré y si no lo he hecho ayer por la noche o esta mañana era para no molestarle. Pero en el Partido Popular ya se han puesto a trabajar ante el panorama que se abre con Pedro Sánchez de nuevo al frente del PSOE Nacional. Yo no puedo pensar cosa distinta de que el Partido Socialista va a defender la unidad de España y la soberanía nacional. No puedo pensar otra cosa. Reunión esta mañana de la Ejecutiva Nacional del PP en la que hemos podido ver, por cierto, al presidente murciano, Fernando López Miras. Y reunión también en Ciudadanos. En el partido de Albert Rivera han criticado que Sánchez no haya presentado un proyecto político. Lo que hemos visto es que el señor Pedro Sánchez no ha ofrecido un proyecto a los españoles. Porque el no a Mariano Rajoy no es un proyecto para España. Es una muestra de enfado, que es muy legítima, pero no es una alternativa de gobierno. No es un proyecto para todos los españoles. Desde Podemos va más allá. Piden a Pedro Sánchez que presente una moción de censura para acabar con el gobierno del Partido Popular. Si ese hecho se produce, no un compromiso, no una promesa, sino el hecho de registrar una moción de censura, nosotros retiraríamos la nuestra para intentar hacer viable aquella moción que haya presentado el Partido Socialista. La victoria de Pedro Sánchez en el Partido Socialista y su escasa sintonía con el nuevo líder del PSOE complican las cosas al Partido Popular. A pesar de eso, Mariano Rajoy ha sido contundente. Dice que no disolverá las cámaras, descartando así un posible adelanto electoral.